...cruz, casca, que ya dejan de lado la pregunta por equipos sociales, porque ya fue ocupado el terreno por otro. Toda esa época me parece muy interesante, y la retraduzco, como decía hace un rato, sobre cómo funcionan los medios de comunicación, cómo se cuenta una historia, esas son para mí preguntas intelectuales o políticos, porque no lloramos, y es difícil competir. Mira, yo hace unos años estuve, nuestra amiga Brenda estaba en México cuando a un jugador de fútbol paraguayo, que fue a lo que en México llaman un antro, que es simplemente un boliche, fue al baño y le pegaron un tiro en la cabeza y no se murió. Eso pasa en México nada más. Y yo no lograba salir de la habitación, te lo que era mirando la tele, no había... La televisión mexicana supera a la Argentina muchas cosas. Y era un relato que era imposible de superar, en el sentido de la productividad y la eficiencia narrativa, había un atrame, un suspenso, personajes sospechosos, todo lo que... Entonces, preguntaba, ¿cómo hace la literatura frente a esto? ¿Qué tiene para decir? Y a la vez la experiencia de la vanguardia del principio del siglo XX también ha sido... Es como decías, un fantasma. Uno no podría soportar una novela que pase un día entero y que tenga un monólogo interior de 70 páginas, o sea, que se traerían a la choice, pero no sé quién podría escribir eso ahí. Pero esas preguntas siguen estando como preguntas intelectuales. ¿Cómo uno puede, desde la literatura, desde el arte, discutir estas cuestiones? Que no son las de la segunda edad del siglo XX, por lo menos para mí.